Cerveza más cerveza Estoy tomando yo, helada y sin helar Estoy brindando yo, porque quiero olvidar Y ya no recordar a una linda mujer Que ya no volverá, que ya no volverá Me siento en una mesa, cerveza pido yo De cualquier etiqueta, cerveza debe ser Porque quiero olvidar y ya no recordar A una linda mujer que ya no volverá Que ya no volverá Cerveza más cerveza estoy tomando yo Helada y sin helar estoy brindando yo Porque quiero olvidar y ya no recordar A una linda mujer que ya no volverá Que ya no volverá Cerveza de los barras, donde voy te encuentro yo El licor tan amargo que siempre tomo yo Porque quiero calmar esta maldita sed Tomando una cerveza, tal vez te olvidaré Tal vez la olvidaré Hey nueva juventud, NH produce A ti cerveza, cervecita Quiero olvidarte y no puedo Por donde voy siempre te encuentro Helada y sin helar A ti cerveza, cervecita Quiero olvidarte y no puedo Por donde voy siempre te encuentro Helada y sin helar Agrupación Cumbia Bank Yauri López Yemotupe Comercial Miga Marrita Rosmeni Tiki Yahuanca Óyeme Amor, 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 por donde andarás Déjase mi corazón Amor, amor, por donde andarás Déjase mi corazón Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor Elmer Sánchez Elmer Sánchez En el cartolmos Dime dónde andarás Que por tu amor voy a morir Dime dónde andarás Dime dónde andarás Que por tu amor voy a morir Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor Música A ver si me encuentro con mi amor Ahora mi destino Está con la botella Por ese maldito amor Que se fue con otra Ahora mi destino Está con la botella Por ese maldito amor Que se fue con otra Música Un traguito de cerveza Que me estarás haciendo Para andar tomando Tomando en las cantinas Ahora mi destino Está con la botella Por ese maldito amor Que se fue con otra Ahora mi destino Está con la botella Por ese maldito amor Que se fue con otra Ahora mi destino Está con la botella Por ese maldito amor Que se fue con otra Ahora mi destino Está con la botella Por ese maldito amor Que se fue con otra Música Rosita Carlos Gozando ahí Música Esa foto que me regalaste Te veo triste ¿Por qué será? En tus pupilas Noto el sufrimiento El sufrimiento El sufrimiento En la soledad Ya no recuerdes Amores muertos Amores muertos No valen ya Solo recuerda Que yo te he dado El alma llena De mi cantar La vida es triste La historia se repite Nadie se duele De nuestro padecer Sembramos rosas Y cosechamos penas Las esperanzas Se extinguen de una vez Si me dedicas Tal vez tu foto Sonríe un poco Por nuestro amor Si es mal el tiempo Que hay en tus ojos Si quiero un rayo De la ilusión Por nuestro amor